¡Largaron el premio Kiran! La partida es perfecta. Salen en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1. Es Bocata. Pequeña ventaja sobre el número 6. Celine Ramos se viene arrimando por el centro de la pista. Ganando terreno rápidamente abierta el 7. Rob Grandenis. A la cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 13. Fancy Rouge. Quinta ubicación viene corriendo por dentro el 9. Speed and Force. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por dentro de uno. Es Bocata abierta el 7. Ross Grandenis. A la tercera ubicación se viene arrimando por el lado interior de la pista el 9. Speed and Force. Más abierta el 13. Fancy Rouge. Quinta ubicación viene ganando terreno por dentro del 2. Floreña enfrenta a los 400. Ya están en el tiro. Derecho final. Pasa a comandar la carrera por el centro de la pista el 7. Ross Grandenis. Estira ventaja sobre el 9. El 1. Y viene volando por el centro de la pista el 12. Más atrás el 13. Descuentan las competidoras los últimos. 150 metros para el disco el 7. Enseña el camino. Cuerpo de ventaja. Por dentro se filtra el 9. El lado de la carga viene atropellando. Abierta el 12. Por dentro el 2. 50 metros. Fierta el 2. Más atrás el 9. Estira ventaja sobre el 12. Poco metro para el disco. Speed and Force. El 9. Estira cara ventaja sobre la torrilla. El 12. Planica. Hei que usaron el disco.